Acompañamos a la familia La Furcade en la inauguración de Olivares Santa Paula, un emprendimiento gestado en la zona de Lorenzo Jaires y dedicado a la producción de aceite de oliva de primera calidad. Una iniciativa que rescata el legado de una tradición milenaria y la combina con visión, esfuerzo y tecnología para concebir un producto noble, representativo de nuestra tierra. La Intendencia Departamental ratifica su compromiso de estar junto a los emprendedores de todo el departamento, potenciando sus proyectos, poniendo a disposición los recursos necesarios para que las ideas puedan convertirse en realidad, porque creemos en el talento de nuestros emprendedores y queremos seguir acompañando y apoyando a quienes, a pesar de las vicisitudes, siguen apostando al trabajo y a una naturaleza generosa que no deja de sorprender.